...el último programa de esta gestión, de un programa que tiene 22 años y seguirá por los siglos de los siglos y que se llama... ¡Intruso! ¡Intruso! Y que ha sido un honor, un honor, un orgullo haber estado conduciéndolo durante todo este año con este, mi compañero, mi socio, mi cómplice y todo, Adri. ¡Vámonos! ¡Vamos, Adri! Gracias, gracias, gracias. Gracias, como siempre, le agradecemos a todos los que nos están mirando por haber hecho de este programa ayer el más visto de América. El más visto de América, una sana costumbre de intrusos. Nuestras compañeras están acá. ¡Es hermoso tiempo! Porque esta puerta es nuestra, son todos grandes momentos, nos hemos divertido mucho. Después vamos a hablar seguramente al final, pero bueno, en especial les quisimos que nuestras compañeras tengan este destaque, como se diría en el teatro, porque la verdad que... Y de ellas es muy difícil hacer este programa.